En la insignia y real basílica Asunción de la Bienaventurada Virgen María, la mañana del pasado 2 de marzo, se llevó a cabo una ceremonia de ordenación presbiteral por manos de su excelencia reverendísima Monseñor Bosco Vivas Robelo y concelebrada por el clero diocesano de León. Monseñor Benito Penske Torres, vicario de vocaciones, presentó formalmente ante el prelado a los candidatos al ministerio presbiteral, el joven Aurelio López, originario del municipio de Lapa Centro y Luis Manuel Corrales de Chinandega. La Iglesia tiene que ver en el sereníferos a estos hermanos. Salve, sesión niños. Según parecer, los de quienes presenten, después de consultar al pueblo policial, doy que supone que han sido considerados los dos niños. Posterior a la humilidad, los dos jóvenes, en señal de humildad y de súplica, se postraron en el suelo mientras se entonaban las letanías de los santos. Luego, con la imposición de manos del obispo y el clero, pidieron al Espíritu Santo descendiera sobre los ordenandos. Monseñor Benito Penske Torres, vicario de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Finalizando la oración consecratoria, fueron revestidos con sus ornamentos sacerdotales y ya con las vestimentas uno a uno le fueron ungidas sus manos con el Santo Crisma. Recibieron el cáliz y la patena como ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Monseñor Benito Penske Torres, vicario de la Iglesia 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 de la Iglesia. Monseñor Benito Penske Torres, vicario de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Considera que la Iglesia se quita lo que conmemora y conforma la vida de la Iglesia de la Iglesia. Así dos nuevos jóvenes sacerdotes, por gracia de Dios, ahora forman parte del clero diocesano, siendo ordenados por el obispo número 50 de la diócesis de León. Creo que el reto más grande en este momento es servir a la Iglesia universal donde sea que el Espíritu Santo nos guíe con la ayuda del señor obispo en la misión que nos encomiende a nosotros para servirle a él primero y a la feligresía quien espera con entusiasmo el trabajo pastoral de los sacerdotes. Un gran compromiso es seguir orando por este pueblo que tanto nos quiere, tanto nos ama y que gracias a sus oraciones que hemos llegado el día de hoy a recibir tan grande don. Un gran compromiso para con nuestro pueblo, un gran compromiso para nuestra Iglesia. De igual manera también ayudar en todo lo que me convenga como sacerdote de la Iglesia, especialmente en la cura de almas. Informó Glenda Cepeda.